Cumbia Viva Cumbia Viva Cumbia Viva Y nada, yo le daba manivela y nada Revisé la batería y nada La bujía no cambiaba y nada Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa que no arranca? Ay, con tan buena, con tan buena dirección Y está dura, y está dura la palanca Ay, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión, mamita? ¿Qué le pasa? ¿qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena dirección Y está dura, y está dura la palanca Oye Paganini Vamos a tomar traguini Que lo pagan los guini Júpale Suena esa trompeta Con mi amigo no va a ser el Paganini Venga aquí mi amiguini Vamos a tomar traguini Tranquilini, pida ya la meserini Que nos traiga ligerini Que llegó Juan Paganini Si usted quiere, tómese una ginebrini O pida cervecini Pa' mí una jarrini El Paganini tiene mucho dinerini Y con todos los negrini Vamos a tomar tarrini Cantinerini Silvacarrini Que llegó Juan El Paganini Cantinerini Silvacarrini Que llegó Juan El Paganini Y me voy pa' la parranda Aunque mi mujer me pegue un garrotazo Úlale Y te pague, te pague, te pague, te pague Aunque a mí me gusta vivir de la parranda A mi mujer me eché una maldición Ay, que no me deje que entrar en la parranda Y los de negro me saquen por el portón Que no me deje que pasar por borrachín Que cuando baile me duela la cabeza Por escaparme siento su maldición Y ahora me retuerzo tomando esta cerveza Puedo llegar caminando en cuatro patas Voy a llegar borrachín en este pasillo Pero yo nunca dejaré a la parranda Aunque me quede sin psicólogos Cabarón que se duerme Tiene sueño Aunque me encierren no me dejen salir Aunque la bruja me pegue un garrotazo Me voy pa'l trope y me vuelvo borrachín Aunque mañana yo pierda mi trabajo Puedo llegar caminando en cuatro patas Voy a llegar borrachín en este pasillo Pero yo nunca dejaré a la parranda Aunque me quede el cici con los bolsillos ¡Cumbia! ¡Columbiana! ¡Suena esa tropeta! ¡Cueva la parranda! ¡Cumbia! Quiero que me presten una jarra Que esta noche estoy de farra Quiero que la gente haya palmas Porque empieza la tuvianda Ya tengo la mochilita Para amanecer bailando La botella de agua ardiente Y no, si no se me olvidará Y el paquete vela ¡A bailar cumbiamba! Y el paquete vela ¡A bailar cumbiamba! Porque yo quiero bailar Con todo hasta que amanezca Buscaré a una morena Pa' ver Si se verá la baila ¡Oh! ¡Guernero! ¡Oye, ye! Mi vida no tiene sentido Desde que ella se fue Me dejó solo y herido Llorando con mis niños ¡Ay, qué dolor! ¡Esto es jubia viva, papá! ¡Arriba, arriba! Éramos tan felices Pero un hombre En su camino se cruzó ¡Uppale! Ella se enamoró Ay, ella se enamoró Y nuestro nidito Abandonó No le importó Nuestros hijos No le importó Nuestros hijos Ni la niña De dos años Que dejó ¡Uppale! Ella pregunta llorando Ay, ¿dónde está mi mamita? Se me rompe el corazón Yo tenía un nidito de amor Y ahora No me queda nada Yo tenía un nidito de amor Y ahora Ay, no me queda nada Yo tenía un nidito de amor Y ahora No me queda nada Nada ¡Uppale! 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 Se me fue mi mujer ¡Uppale! 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 La mujer, la mujer que yo tenía, ay con otro, con otro se marchó Y me dejó llorando solito, así consuelo quejo mi corazón Ay la mujer, la mujer que yo tenía, ay con otro, con otro se marchó Y me dejó llorando solito, así consuelo quejo mi corazón Que se vaya y que no vuelva más, yo con ella no me voy a casar Le di todo, todito mi amor, por un negro cubriero me dejó Que se vaya y que no vuelva más, yo con ella no me voy a casar Le di todo, todito mi amor, se llevó mi viejo grabadora Que se vaya, que se vaya, que se vaya ya Negra y grata y no vuelva nunca más Que se vaya, que se vaya, que se vaya ya Por un negro cubriero me dejó, ay que se vaya, que se vaya ya Se llevó mi viejo grabador Que se vaya Que se vaya, que se vaya ya Que linda es tu boquita Tus ojos, color de cielo Tu cuerpo, niña bonita Sensual, mueve tus caderas Te miro, tú me vuelves loco Cuando meneas tu bollera cortita Y llora, Corrión, llora Quisiera ser una barca Y que tú seas el mar Que me atrapes con tus olas Y contigo nafra Quisiera ser una barca Y que tú seas el mar Que me atrapes con tus olas Y contigo nafra Y que tú seas el mar Al sonar de los tambores, al sonar de los tambores Mi negra baila la cumbia, ella mueve su cadera Negra mueve su cintura, lleva mucha sabrosura Cumbia, la negra quiere cumbia Un con negro quiero que tenga guantes pa' hacer amor una y otra vez Cumbia, la negra quiere cumbia Al sonar de los tambores, mi negra baila bien cabrosito al amanecer Cumbia Por segunda vez, para todas las chicas enamoradas Esto es cumbia viva Desde que te vi, me enamore de ti No puedo dejar de pensar No puedo dejar de soñar Como dice Contigo No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte Así que un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Cumbia 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 viva, papá Cumbia Me cuesta la vida Me cuesta en la vida Me usaré los siete mares Para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo, cómo dice caña? ¿Cómo olvidarte? Extrañar tu caricia, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco por vos All right El alma enterar Arriba, arriba, arriba Con palmas y palmas, arriba Fuegale Si usted se me llevó la vida Cumbia viva, papá Arriba, arriba Oye Dice Usted se me llevó la vida Que el alma entera Se ha clavado en mi hueso el dolor por esta angustia y esta pena Usted Usted No sabe que se siente perder No sabe que esa ausencia es un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe Lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo palpitaba con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Sigue, sigue, sigue Con palmas y palmas arriba Palmas, palmas, palmas Para todos los santiagueños Para todos los santiagueños Si señor Para los santiagueños como yo Aquí presente Para toda la banda del viejo marqués Y todos los presentes Canta el viejo marqués Y dice Despierta ya mujer Así yo puedo ver La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto bien Y sueño Que entre tu brazo y tu boca Me dice te quiero Oh Siento en mi corazón El juego de tu amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es todo Mi abrigo Tienes la gracia de hacerme que me sienta vivo Si supiera de verdad Cuanto es que te quiero yo Y que toda esta distancia Se hace manchita Como una flor Si supiera de verdad Que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia Se me ahoga del corazón Oh 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 Arriba, arriba Mándale guata conmelo Esto ha sido Cumbia viva Cumbia viva Con el viejo marqués Psycho Phil Arriba, arriba Y nos vamos El viejo marqués Bien, 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 bien Chau, chau Gracias amigo Oh Gracias amigo Muchísimas gracias Gracias Gracias